El pan de la palabra Muy queridos hermanos y hermanas, de nuevo está el pan de la palabra para que nos nutra, nos alimenta, nos fortalezca y nos permita entonces seguir este bello camino que nos traza Jesús. Hoy tenemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo primero, versículos 1 a 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares engendró a Esrón. Más tarde, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Saratiel, Salatiel a Zorobabel, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miremos cómo el Evangelio de hoy nos trae una gran realidad. Es la genealogía de Jesús. Nos trae desgranando cantidad de nombres, de familias, que en árbol genealógico va llegando hasta Jesús. Son como ríos que luego se concentran en Jesús. Entonces Jesús aparece y nos da toda su presencia entre nosotros. Esto quiere decir, Dios se hace parte de la historia y de la carne humana. Dios se hace uno de nosotros para que tú y yo aprendamos a ser como Él. Aprendamos a pensar, a hablar, a hacer las cosas como Él. Amemos como Él. Por eso hoy nos sirve mucho de ejemplo alguien que está aquí mentado y que es otro personaje de Adviento. Hemos visto cómo Juan Bautista es personaje de Adviento. Isaías es personaje de Adviento. Y hoy entra San José. José, gran protagonista de Adviento. Porque a José le correspondió cuidar las dos grandes joyas de la historia de la salvación. A Jesús, el Salvador, y a María, la Madre de Jesús. Por eso hoy oramos para que aprendamos de San José a amar a Jesús y amar a María. Para que cuidemos la presencia de Jesús en nuestra vida, de María en nuestra existencia como Madre y protectora. José, concédenos tu humildad, tu afán para cuidar la familia de Nazaret. Tus cuidados para amar a Jesús. Tu inmenso amor al mirar a Jesús y a María. Así nos iremos preparando bellamente para una mejor Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.